Nuevo mapa para el modo zombies, más colaboración con pequeño modo historia, más ruletas con descuento y regresa el club. Pues nada amiguitos míos, el día de hoy los dataminers han soltado información acerca de cosas que estarán llegando próximamente al juego. Gran parte de este contenido está enfocado al modo zombies y es que precisamente ayer o antier le subimos un video diciendo que los dataminers estaban poniendo pistas en sus redes sociales de que algo se iba a acercar para este modo de juego. Pero pues aún no habían dicho nada, sin embargo el día de hoy soltaron toda la sopa y está muy interesante. Sin embargo antes que nada déjenme decirle que todas estas son filtraciones, así que gran parte de este contenido no se sabe realmente cuándo estará llegando. Algunas cosas según ellos inclusive estarán llegando hasta el siguiente año, hasta el 2025. Y otras puede ser que nunca lleguen porque al final de cuentas el hecho de que algo se filtre no necesariamente significa que se vaya a cumplir. Así que están advertidos para que después no hayan reclamos. Pero bueno comencemos con lo que está más próximamente a llegar y es casi justo en el aniversario o un poquito antes. Y tal parece que va a ser una nueva colaboración. Y es que bueno resulta que los de Tencent tienen un jueguito llamado Alchemistars o quien sabe como se pronuncia el carnalito. Que pues es de monas chinas ¿no? Como casi todos los juegos de por allá. Y resulta y resalta que los dataminers encontraron en los archivos del codmovilito líneas de texto. Que indican que vamos a tener una colaboración con ese otro jueguito llamado Alchemistar. Y que va a tener relación con el modo zombies. En concreto con el modo Undead Siege. Ya saben ese modo zombies que añadieron como dos años después. Y que pues en su momento es muy interesante pero al final terminó siendo aburrido como siempre. Tal parece que esta colaboración va a tener un pequeño modo historia por así llamarlo. Es como una historia expansiva que va a tener un total de 6 capítulos. Va a tener incluso NPCs con los cuales vamos a poder hablar, interactuar. Y pues ellos nos van a dar misiones. Y también según ellos va a tener pequeñas cinemáticas. O sea esto suena muy a chaqueta mental la verdad. Pero pues es lo que los dataminers se encontraron. Por eso les digo yo que el hecho de que sea filtrado no significa que se vaya a cumplir. Y bueno precisamente este modo de Undead Siege va a tener nuevos enemigos. Que supongo que van a ser enemigos o monstruos que están en este juego llamado Alchemistar. También vamos a poder llamar a algunos de los NPCs para que nos ayuden en medio de la batalla. Vamos a tener rachas de puntos y clases únicas. Y también potenciadores adicionales relacionadas obviamente con esa colaboración. También tendremos una tabla de clasificación y otras cositas más. Así que bueno como pueden ver pues si parece un pequeño modo historia con esta colaboración. Y según los dataminers esto está confirmado para las versiones de Garena. Y también para la versión chinita. Pero podría llegar igualmente a la versión global. Sobre todo porque últimamente las colaboraciones que han tenido allá también están llegando acá. Como por ejemplo la de la Urban Tracker. Que en un inicio cuando se filtraron las cosas de esta temporada 8. Se pensó que iba a ser exclusiva de la versión chinita y de todas las demás. Pero al final de cuentas descubrimos que si estará llegando también en la versión global. El mes pasado pasó con la colaboración de Dukio. Y así no han ido metiendo últimamente las colaboraciones que también allá llegan. Y al tratarse de algo muy grande como por ejemplo esto. Pues yo creo que si lo tendrían que meter. Si no sería una mentadota de madre. Hace un par de meses hubo un evento allá en chinita. En donde precisamente hablaron de este juego. Yo no entendí porque obviamente está en chino carnal. Pero supongo que es ahí donde dieron algunas pistas de que iban a estar colaborando con este jueguito. Ahora eso es relacionado con el modo Undead sigue. Que tiene que ver al final de cuentas con zombies. Y tal parece que si esto se cumple. Estará llegando muy pronto a Codemobile. Que tan pronto pues tal vez en la temporada 9 o en la temporada 10. Y como mencionamos al inicio. Tal parece que los dataminers descubrieron que también estará regresando. El mapa de Nashder Un Totem. O también quien sabe como se pronuncia wey. Que es un mapa que de hecho es bastante gracioso. Porque existe desde casi el comienzo de Codemobile. Este mapa existe desde hace 5 años. Yo me recuerdo que lo jugué como por noviembre del 2019. Y en aquel entonces lo jugué en una beta. Ya saben cada 2 meses hay betas. En aquel entonces había betas cada mes. Y ahí estaba en la beta. Desafortunadamente este mapa solo llegó a la versión de Garena. No llegó a la versión china. Porque en aquel entonces todavía no existía la versión china de Codemobile. La versión china de Codemobile fue lanzada hasta el 2020. Entonces bueno. Solo fue lanzado este mapita para el modo zombies clásico. En la versión de Garena. Pero incluso tengo un gameplay de este mapa y todo el rollo. El asunto es que siempre fue bastante extraño. Porque este mapa no llegó a la versión global. Si ya lo tenían desarrollado. Y si en la versión de Garena si terminó llegando. Y lo pudieron jugar por algunos meses. Pero bueno. Los determiners dicen que podría regresar a la versión global. Y también a las demás versiones. Porque lo quitaron después en la versión de Garena también. Y que podría regresar muy pronto. Pero obviamente como se atraviesa la colaboración. En el modo un día sigue con esta madre que les acabamos de mencionar. Que se llama Alchemistar. Este mapita para el modo zombies clásico. Según ellos. No tendría sentido que esté llegando este año. En Halloween por ejemplo. Porque chocaría precisamente con ese tema de la colaboración. Que vamos a tener. O bueno que al menos en China y en Garena van a tener. Así que ellos han llegado a la conclusión. De que este mapa si va a estar regresando para todas las versiones. Pero muy posiblemente lo haga hasta el 2025. Y bueno aquí es una opinión personal. Lo que diré a continuación. Pero según yo hay de dos sopas. La primera es que estén comprometidos. A meter contenido ya un poquito más seguido del modo zombies. Y entonces tal vez este mapita lo veamos a comienzos del 2025. En el primer trimestre o algo así. O la segunda es que el modo zombies sigue igual de abandonado. A como está ahorita. Y entonces este mapa lo veamos hasta Halloween del 2025. Que para eso falta pues más de un añito de hecho. Realmente no se sabe. Lo único que se sabe es que va a estar llegando a todas las versiones de este mapita. Pero no se sabe cuándo. Por otra parte los dataminers también han revelado. Que este año tendremos en el aniversario. También varias ofertas en ruletas y en cajas de suministros. Algunas cajas de suministros tendrán 50% de descuento. Y las ruletas se espera que tengan un 20% de descuento. Sin embargo aún no se sabe cuáles van a ser las cajas ni las ruletas seleccionadas. Y esto les repito estaría ocurriendo en el aniversario. E igualmente han mencionado que se espera que en el aniversario esté regresando el club. Recordemos que hace un par de meses tuvimos el regreso del club. Porque colaboraron con una mona china. Que igualmente esa colaboración llegó a la global. Y por ello es que metieron el club ahí. Pasó medio desapercibido. Y se espera que esté regresando en el aniversario. Pero que según ellos no han encontrado que vaya a tener ningún cambio. Así que el club seguirá siendo exactamente igual a como está. Pero pues bueno mínimo va a regresar en el aniversario. Y lo último relacionado al modo zombies. Es que recordemos que también vamos a tener el modo para multijugador Hordle Point. Que viene siendo como un punto cachondo pero con zombies. Ya les había traído un gameplay anteriormente de ese modito de juego. Se ve entretenido porque pues si es básicamente un punto caliente. Pero con zombies incluidos. Entonces le da un poco de XD a las partidas. Pero pues nada mito amigo. Básicamente hasta ahí la información. Dejen en los comentarios ustedes que esperan de estos pedos. ¿Piensan que si estarán llegando muy pronto? ¿O piensan que al final de cuentas solo llegarán a las otras versiones? ¿Y en la global no tendremos absolutamente nada? ¿Quién sabe? Eso solamente el tiempo lo dirá. Tampoco voy a ahorrar 10 pesitos a la semana. O 50 centavos de dólar para que conozcan mi libro lo puedan comprar. Y sin más que nadir yo me paso a retirar. Con frutas y verduras. Y te den mucho mucha agua. Adiós.